Y hoy soy ese caminante El que hablaba la canción El que camina sin rumbo Sin saber a dónde voy Caminé desde muy niño De mi pueblo me alejé Empecé a andar por el mundo Cuando huérfano quedé Dios me hizo un caminante Dios me ha dado este vagar Él me ha dado este destino Caminar y caminar Dios me hizo un caminante Dios me ha dado este vagar Él me ha dado este destino Caminar y caminar Siento a veces muy adentro Una gran necesidad De tal vez echar raíces Y de formar un hogar Pero soy un caminante Y me gusta caminar Y me voy por ahí sin rumbo Nunca me puedo quedar Dios me hizo un caminante Dios me hizo un caminante Él me hizo un caminante Él me hizo un caminante Él me ha dado este destino Siento a veces muy adentro ¡Siento a veces! ¡Siento a veces!